Música Gracias Presidente Nicolás Maduro, gracias Gobernador Rafael Lacaba Estamos recibiendo las tuberías de 12 pulgadas que van a sustituir más de 200 metros en diferentes sectores de Buenos Aires Aquí nadie se rinde, venceremos Le doy gracias a nuestro cobertador por habernos hecho esta gracia y estructura Por habernos ayudado, como dijo también la alcaldesa Jareña Villana Un abrazo y un beso por habernos hecho esta gran ayuda Dios me la bendiga Gracias por ver el video